La costa, la tierra y la selva, unidos un solo sentimiento, ahora con un ratoncito de asomayo. La costa, la tierra y la selva, unidos un solo sentimiento, ahora con un ratoncito de asomayo. La costa, la tierra y la selva, unidos un solo sentimiento, ahora con un ratoncito de asomayo. La costa, la tierra y la selva, unidos un solo sentimiento, ahora con un ratoncito de asomayo. La costa, la selva, unidos un solo sentimiento, ahora con un ratoncito de asomayo. La costa, la selva, unidos un solo sentimiento, ahora con un ratoncito de asomayo. La costa, la selva, unidos un solo sentimiento. La costa, la selva, unidos un solo sentimiento, ahora con un ratoncito de asomayo. La costa, la selva, unidos un solo sentimiento, ahora con un ratoncito de asomayo. La costa, la selva, unidos un solo sentimiento, ahora con un ratoncito de asomayo.